con un tono esta loco ahora viene el ritmo de dembo 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 oye bien mi hermano lo que voy a contar el dinero que tu tienes no te lo va a llevar si eres joven guarda un poco si estas viejo a gastar que el dinero que tu tienes no te lo va a llevar el dinero que tu tengas lo tienes que gastar porque cuando te mueras no lo podrás llevar yo soy el tono te vengo a cantar el ritmo de dembo 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 tu tengas, no te la va a llevar, te abierto una cosa, si quieres vacilar, por edad que tu ya tienes, lo tienes que gozar, tempo, 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 vamos a bailar, tempo, 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 tempo para gozar, yo le digo a mis amigos, no guarden ya, si, que el dinero que tu tienes, se va a acabar, tenemos una fecha, para terminar, la vida es una sola, tu tienes que gozar, nunca le da daño a nadie, acepta la razón, tu tienes que vivir, con un buen corazón, oiga bien, oiga bien, lo que vengo a contar, el dinero que tu tienes, no te lo va a llevar, el dinero que tu tienes, no te lo va a llevar, tenemos una fecha, hay para terminar, y si tu no lo gastas, no te lo va a llevar, y si tu no lo gastas, no te lo va a llevar, amigo, yo le digo, que se tiene que gozar, que el dinero que tu tienes, no te lo va a llevar, que el dinero que tu tienes, no te lo va a llevar, denmbo, 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 ay yo soy pan y agua, te traigo tú, denmbo, he abierto desde ahora, No te pongas a gozar, que el dinero que tú tienes no te lo vas a llevar, no te lo vas a llevar, no te lo vas a llevar.